Me da mucho gusto que estés viendo este video. Mi nombre es Joel Cabrera y soy el pastor de la Iglesia de Encuentro de Amor y Amistad. En esta primera lección quiero explicarte lo sencillo que es que te conviertas en un anfitrión de un grupo pequeño. Lo único que tienes que hacer es seguir a Jesucristo. Jesucristo en su palabra nos dice ven y ve. Y eso es lo primero que quiero que tú hagas, que veas los milagros que Dios puede hacer cuando abres tu casa a Jesucristo. Tal vez te estarás preguntando, pero ¿cuáles son los requisitos que ocupo para ser un anfitrión? Son muy sencillos, solamente son tres de ellos. Y el primer requisito es que tú hayas recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida. Que hayas hecho un compromiso de rendir tu voluntad a la de Él. ¿Perfección? No, para nada. Pero sí un corazón sencillo que se deja dirigir por Dios. Ese es el primer requisito. Haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El segundo es igual de sencillo. El haber completado la clase 101 de Membresía de Encuentro de Amor y Amistad. En donde te comprometes a seguir los valores y principios de nuestra congregación. No son muy difíciles, al contrario, te van a ayudar como persona a crecer. Si no has tomado la clase 101, te invito a que lo hagas lo antes posible. El tercer requisito que ocupas es el tener un corazón dispuesto a aprender y ayudar a otros. A aprender de lo mismo que vas a estar enseñando y a servir a otros con un corazón dispuesto. Esos son los únicos tres requisitos que necesitas para ser anfitrión. Así que si tú consideras que los tienes, es muy sencillo. Déjame orar por ti. Y en las siguientes sesiones te estaré explicando los demás detalles que tienes que tener. Pero lo principal son esas tres cosas. Ora conmigo. Señor, muchísimas gracias por cada una de las personas que están viendo este video. Te agradezco, Señor, porque tú has inquietado su corazón y es por eso que están viendo este video. Porque hay algo que tú les has inquietado hacer. Y yo te pido que a través de estos grupos pequeños, ellos puedan encontrar el llamado y la dirección para servirte cada vez mejor y aprender cada vez más. Señor, protégelos, guárdalos y que todo lo que hagan, Señor, sea dirigido por ti, por tu Espíritu Santo. Te doy muchas gracias por la vida de cada uno de estos que nos están viendo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, eso fue lo único que necesitas y te espero en las siguientes lecciones.